Sembradores de esperanza Cuando nuestra fe es firme, dejamos de ser profetas de calamidades y nos convertimos en sembradores de esperanza y constructores de un mundo más justo y fraterno. Si quieres que el país cambie, no te limites a lamentarte. Haz algo. Con quejas y críticas aumentas la oscuridad. Con buenas obras brilla la luz. Anímate a dar claridad con acto de amor. Cuando muere la injusticia, nace la concordia. Comparte con el pobre. Alegra al triste. Abraza al solitario. Anima al abatido. Fortalece al débil. Comprende al que se equivoca. Cada gesto de amor es un paso hacia la paz. Depende de todos nosotros crear una sociedad en paz, fraterna, con el poder del amor, la verdad y la justicia. Necesitamos del civismo que nos permite convivir en paz y armonía. Hagamos nuestro el pensamiento. Unámonos todos. Luchemos por un mundo nuevo, mejor y digno. Unámonos para liberar al mundo, para terminar con la codicia, con el odio y con la intolerancia.